Sale a recibirnos el Padre Goyo, el líder espiritual de los ciudadanos que deciden tomarse la justicia por su mano. Ese grupo que organizamos así se llama Se Cristos, es este consejo ciudadano responsable de impulsar el sano tejido del orden social. Es directo, va al grano. 1.100 armados, rezando Rosario con sus camisas, mi amigo, pues podemos levantarnos en armas. Le hacemos frente a cualquier ejército, no cualquier grupo de bandidos. Y nos levantamos y le hicimos. Entonces esto es un autodefensa, es este, el que defiende su derecho pero con sus propios medios. Hoy, hoy lo están haciendo. Ah, padre, ¿se parece? ¿Le dejamos que siga con su reunión? ¿Quién? Vale. Este sacerdote vive amenazado. Ha denunciado los vínculos de las autoridades locales con el narcotráfico. Con él, trabaja una española. Su brazo derecho en la diócesis. Los apacibles feligreses de Apachingán han puesto en evidencia al gobierno mexicano. Y le han obligado a desplegar federales y militares por toda la región. Es ella, la española. Esta leonesa llega a México después de 13 años en Guatemala. Su congregación la envía en plena guerra entre los autodefensas y los narcos. Quedamos con María Jesús en el ayuntamiento. Al alcalde y a la policía local se le relaciona con el crimen organizado. Rápidamente nos damos cuenta de que no es una buena idea citarla en este punto. Tranquilamente no podemos hablar de ciertas cosas. Aquí estás en medio del narcotráfico. Esto puede ser un narco. ¿Sabes? Es más prudente, no, porque no sabes lo que hay alrededor. Yo cuando llegué te decía, no, madre, pero no se puede hablar delante de nadie. A mí como que me entró psicosis. Nos llama mucho la atención lo del padre Goyo, que haya un cura metido en todo esto. Bueno, es que la iglesia no solamente debe dedicarse a la evangelización, sino a hacer lo que hizo Jesús. Liberar integralmente a la persona de cualquier situación. Entonces alguien tiene que hacerlo y él tiene carisma para ello.